Saludos para Moisés, para Fernanda, Rubén, Juan Antonio y Nogay Arguello, por ahí quieren el invicto, ellos radican allá en mi zona, compadre, allá se van, saludos muy grandes, claro que sí, hasta que está en los Estados Unidos, la gente que se dejó venir por ahí en este diciembre también, bienvenidos paisanos por ahí, a echarle ganas en esa noche, compadre, ya en un momentito más, en un momento más, estará presente por allá el amigo Rubén Arguello y los aliados, el saludo grande por allá en esa noche, compadre. Un saludo para Juan García, mi compadre, Armando Sánchez, ahí nos han pillado el Cachas de Orguello. Un saludo para Juan García, mi compadre, Armando Sánchez, ahí nos han pillado el Cachas de Orguello. Un saludo para Juan García, mi compadre, Armando Sánchez, ahí nos han pillado el Cachas de Orguello. Un saludo para Juan García, mi compadre, Armando Sánchez, ahí nos han pillado el Cachas de Orguello. Un saludo para Juan García, mi compadre, Armando Sánchez, ahí nos han pillado el Cachas de Orguello. Pero yo voy a ser su ayudante Celos, tontos e inseguridad Mal de amores que lo desconcierta La mujer no se engaña en su nido Hace tu miedo detrás de la puerta Y si no le demuestra confianza Te tendría que vivir muy alerta Lo celoso no entiendo muy bien Eres guapa y tendrá que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú El tiempo ya tuvo al volante Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante ¡Ale! 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 De la versión hasta cansé, cuánto te cuesta. Será porque no hay nada más que hablar, de nuestro amor que fue un pasaje más. En este corto viaje, que la vida nos da. Me preguntaba qué quería de mí, y solo estabas en mis pensamientos. ¿Cómo olvidarte siempre tan feliz? ¿Cómo arrucarte de mi corazón? Mi amor, ¿cuánto te cuesta? Ponerte entre esta canción. Ya no deseo más saber de ti, ya no deseo más saber de nadie. Voy a ocuparme un poco más de mí, a ver si puedo así de mí arrancarte. Me preguntaba qué quería de mí, y solo estabas en mis pensamientos. ¿Cómo olvidarte siempre tan feliz? ¿Cómo arrancarte de mi corazón? Mi amor, ¿cuánto te cuesta? Ponerte entre esta canción. Ya no deseo más saber de ti, ya no deseo más saber de nadie. Voy a ocuparme un poco más de mí, a ver si puedo así de mí arrancarte. Vaya a ocuparme un poco más de mí. Vaya a ocuparme un poco más de mí.